Porque me hiciste un día ver lo que tus ojos tocan Y aprender de ti las formas ascendentes de tu mundo, puedo decirlo Me detengo en tu luz, su veladura, la línea que corta a la nube Que cubre al sol que llevamos dentro Me detengo en el oro aplicado al espejo Sobre la herida de luz y ardor y fuego nuevo Me detengo en tu círculo que es todos los centros y las periferias Y los horizontes internos de llagas breves luminosas Me detengo en tu movimiento porque no me detengo Si no es en tu visión de asir al sol y a la carne al mismo tiempo Viajera de la mirada más potente En tus manos los círculos reviven Cuando pintas y velas tu visión Y la haces mía